¿Qué es la primera persona que venga aquí y me diga los tres cosas de la neta me dirijo? La primera persona, a ver, ella, a ver, caso número uno, caso número dos, ok, y el caso número dos. La primera persona, a ver, ella, 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 a ver, ella ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!